Yo soy el arquetipo de una clase postergada Yo vengo arrastrando las cadenas desde el fondo de una historia arreglada Soy de los que trabajan y que nunca tienen nada Soy el que mira azorado, el robo despiedado que se ensañan con mi patria Cuando alambraron los campos y me dejaron sin nada Soy el único salvador de mi madre herida en sus entrañas Yo soy de los criollos que llevaron en sus entrañas Soy el arquetipo de una espalda, el peso del metal que me desangra Soy del árbol de vida condicionada, de los que trabajan y que nunca tienen nada Soy el que mira azorado, el robo despiedado que se ensañan con mi patria Cuando alambraron los campos y me dejaron sin nada Soy el único salvador de América herida en sus entrañas Soy el único salvador de América herida en sus entrañas